¿Qué es la Comisión Europea y la Comisión Europea? La Comisión Europea y la Comisión Europea La Comisión Europea y la Comisión Europea La Comisión Europea y la Comisión Europea Pero bueno, como con todas las tecnologías Ahora mismo estamos un poco al inicio Así que ya veremos Por eso, ya veremos Bueno Al final esto, si ya sabéis más o menos Lo básico del blockchain Esto para vosotros parece un poco Básico Pero si no Bueno Según el quicilla A blockchain se produce a list of records Hold blocks That a link is using to drive ¿Vale? Entonces, esto Bueno, no es un No es un blockchain Pero Indirectamente es lo mismo Básicamente es una base de datos ¿Vale? Es descentralizada Es descentralizada En este caso El libro es descentralizado Tenemos toda la información en este libro Bueno Es open Por supuesto Pero ya depende también del tipo de blockchain Que lo comentamos más tarde Y Es un lecture Es unos datos ¿Vale? Y La información es permanente ¿Vale? Que no se puede No se puede verificar Y ahora lo explicamos Bueno Entonces Blockchain, ¿no? Estamos hablando de Una cadena de bloques Y Lo interesante es aquí Un poco lo que Lo que contiene cada Bloque ¿Vale? Cada bloque Contiene información Que puede ser Todo tipo de información Puede ser Al final son transacciones Puede ser Definitivamente De un número financiero Como de health Como de cualquier sector Pero bueno Entonces tenemos información De otras acciones Entonces El hash Es básicamente Un item Tenemos todos Un item Esto Es El fingerprint De este bloque Y además También tiene Un fingerprint O un hash Un item Del bloque Anterior Entonces Esto es bastante interesante Porque Esto hace que Toda la información Se conectada Lo que está conectado Con Bueno El bloque 1 Está conectado Con el 2 Y el 2 con el 3 Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo El bloque 2 Tiene el hash El ID 1 Z8F ¿Vale? Que realmente Es el ID Del anterior Más el propio suyo Que también está En el siguiente bloque Vale Vale, entonces Esto básicamente Al final Todos tenemos un ID Y A ver, este es el segundo yo Está claro que si me quitáis un brazo Si sigo siendo yo Pero algo cambia a mi Y aquí lo mismo Si se cambia la información En uno o dos bloques Cambia El ID ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ya no está conectado Con el otro bloque ¿Vale? Esto es básicamente El El punto Más Relevante Para entender un poco Como está todo esto conectado ¿Vale? Aquí lo veo Ha habido un cambio En el bloque 2 Y ya no Ya no están multiplicados ¿Vale? Entonces ¿Vale? ¿Qué es lo que soluciona Por una parte principal? Pero con el internet Eh Lo que fue Por una parte Refuncionaron Fue que podíamos de repente Replicar fotos, ¿no? Yo podía hacer una foto Y después enviársela a mil personas Una copia de esa foto Y ahora voy a tener todo el número Igual que películas Igual que música Cualquier file digital, ¿no? Y claro Esto al final causa muchos problemas Porque Por ejemplo Yo que sé Un artículo Si lo ha escrito una persona Realmente Es de esa persona O de esa empresa Que está detrás ¿Vale? Pero al final es súper fácil de copiar, ¿no? Entonces El blockchain lo que soluciona Es el tema del top spending A ver En el sentido de que Hoy en día Si yo tengo 5 euros Y Os doy 5 euros, ¿no? Un millón de 5 euros Os lo doy Y no hay ningún problema De top spending, ¿no? Porque en el momento que os doy 5 euros Tenéis vosotros los 5 euros Y ya está Pero sí que En el mundo digital Es difícil controlar esto con los files, ¿no? Porque se pueden retirar Entonces En este caso Con blockchain Y con AMI Esto no se puede hacer Yo no puedo Enviar Pues Por una parte La Mary De 500 dólares Y ya ganan fotos 400 Es imposible ¿Vale? ¿Por qué? Pues Básicamente Pues Bueno, por ser una base de datos Con la información en cada uno Entonces Claro Esto es Esto es muy powerful En un montón de Use case Bueno, ahora lo sigamos Un poco A nivel de De la tecnología Como os he dicho antes Es bastante joven Tiene más o menos 10 años Empezó Con el blockchain de Bitcoin Que el White Paper salió en el 2011 No digo antes 2009 Que tiene más o menos 11 años Y las primeras funciones Empezaron en el En el 2009 Que hace más o menos 10 años Bueno Después Lo que fue súper interesante Fue en el 2015 Que se lanzó Ethereum blockchain Porque Este debería No sólo poder Enviar Bitcoins Básicamente Dinero digital Sino Ya podías Hacer Smart contracts ¿Vale? Que esto ya te permite Hacer Todo tipo de De procesos Automatizados Entonces A partir del 2017 Ya se hacen Los Empezan Con los Dapps Que son los Decentralized apps Y ahora Vamos a ver Pero Otra cosa también A partir del 2018 Que empiezan Todos los Blockchains Privados Porque claro Tanto Bitcoin Ethereum Son Blockchains Plataformas públicas Que todo el mundo pueda acceder Entonces Esto para muchos Enterprises Para el mundo Corporate Puede ser complejo Por temas de Información y datos Vale Entonces un poco Los diferentes tipos De blockchains Que hay Por una parte Hay los públicos Por ejemplo Ethereum y Bitcoin Que acabamos de comentar Y aquí Como ponen Access anyone Que significa que cualquiera Puede acceder Y poder utilizar A esta plataforma En base de datos Pública Si yo quiero enviaros A cada uno de vosotros Un cuarto de Bitcoin Se pasa Pero bueno Si quisiera Podría hacerlo Y todos podíais tener Una cuenta ahí Un account Y recibir el dinero Vale Todo el mundo puede hacer Incluso también Se ve Se ve Lo que está pasando En esta plataforma Se ve que yo hago Esta traducción No se ve que pone Victoria O lo ha hecho Sino que mi ID Que es un rubilado Ha hecho Esta traducción Vale A nivel del Consensus Cómo funciona Básicamente Es un Es un protocolo Que se llama Truth of Work Que básicamente It takes a lot of work Para los mineros Que son los que realmente Mantienen esta base de datos Solucionar Un No sé No sé Cómo se dice Solucionar Yo qué sé Dos Dos más dos Es cuatro Solucionar un Bueno Sí Pero solucionan ¿Cómo se dice? Un problema Sí Un problema Están ahí solucionando problemas Vale Estos soldadores Y Es muy complejo Por eso El algoritmo El consensus mechanism Se llama Proof of Work ¿Vale? It takes a lot of work Y básicamente lo podéis imaginar Por ejemplo Un candado de estos Que se usan en un gimnasio Donde tenéis un Vuestro propio pin ¿Sabes? Que Pones un pin Y después Se abre Entonces Imaginaros que no sabéis Cuál es el pin De mi candado este Y lo entendáis Y al final Si lo conseguís Se abre Entonces Un poco para poner esta foto De esa manera también En estas Plataformas De pin Pero incluyo Que es muy fácil validar Una vez Que se ha hecho Un Una nueva Un nuevo Un bloque En el sentido De que es muy fácil De validar Igual que Es muy fácil validar Que ni candados abiertos ¿Vale? Porque una vez está abierto Se está abierto Un poco para bajarse Vale Y a nivel de las sesiones Son muy lentas Eso claro Eso es un problema En el mundo corporate Porque Porque en muchos casos Tiene que ser todo inmediato No puede ser Entonces Como os dije antes A partir de Del 2018 Nacen las Blockchains privadas Y consortium Que básicamente Consortium Blockchains Lo que tiene en frente De los private Es que ya es Un grupo De empresas En un ecosistema Pero A nivel de los features Aquí Por ejemplo Pero ¿Quién tiene acceso Tanto a un Como un consorcio Blockchains Pues los que están invitados ¿Vale? Entonces yo aquí Podría hacer un Blockchains consorcio Con la mitad de la clase Y vosotros teníais acceso Pero no Pero no la mitad ¿Por qué? Porque por alguna razón Nosotros trabajamos conjuntamente Pero lo trabajamos con vosotros Entonces no No me interesa que vosotros tengáis la información De nuestro Blockchains ¿Vale? Y bueno Y esto hace que Que sí Que sean Blockchains Muchos más rápidos Y eso claro Es muy importante En el mundo En el mundo Vale Entonces Los Smart Mandrakes Como ponen ahí Es un self-executing contract With the terms Of the agreement Between my own self Directly Into the lines of course Bueno Entonces Lo que explicamos antes Lo que Bueno Nació Ethereum De repente Permitía Escribir Bueno En código Algo Con un ejemplo Así Por eso Que sabéis todos Que en la Unión Europea Si vuestro vuelo Está más de Tres horas Retrasado ¿No? Tenéis Que Recibir Entre 300 y 400 euros Depende de los kilómetros Yo sé que si yo vuelo De Madrid a Copenhague Que ese es el trayecto así De los largos en Europa Y mi vuelo está Tres horas retrasado Yo tengo derecho A que me paguen La aerolínea 400 euros Vale Porque es así Eso es revolución europea Entonces claro Esto es un proceso Bueno Que funciona muy mal Para empezar las aerolíneas Que obviamente Se pueden propagar Y es un proceso Muy manual Y mucho papelito Entonces claro Esto lo voy a poner En un Smart Contract Básicamente Cuando mi vuelo Que tiene que salir Mañana a las 9 El aeroporto de Madrid Sale A las 12 01 Que automáticamente Se haga un pago A mi Como Como Iba Hacer ese vuelo De los 400 euros Vale Esto es lo que puede hacer Muchos malas marcas Y muchas más cosas Pero bueno Que al final eso pueda agilar Agilidad Agilidad Todos los procesos Sí Todos los procesos En el Copper Ball Muchos No? Porque es que no hace falta Que sea todo tan pa' beleo Y tan pa' arriba para abajo Llamadas Y enviar información Vale Vale Entonces A nivel de aplicaciones Bueno Obviamente no es una solución Blockchain para todo Pero Esto es algo que Salió en los medios Hace unos meses Que Santander sacó un bono En Ethereum Blockchain Y Claro Lo que es interesante aquí Todo el proceso Cuando se emite bonos Se podría automatizar Muchisimo Eh En este caso Es un bono De 20 millones Que emite En un año Y se paga Casi Dos por ciento Cuatro y cinco monos Vale De interés Eh Cada trimestre Bueno Pues lo mismo es que Eso se puede hacer Automáticamente Con un Smart Contract Pues eso Que El número de cada quarter Pues se me paga como Bueno En este caso tanto El que emite el bono Y el que El que recibe El interés Fácilmente es Santander Porque claro Esto es un test Eh Pero real Porque está Está activo Entonces el primer cupón Lo va a recibir Santander en un mes Más o menos Pero lo mismo es que Esto Todo lo que tiene que ver Con bonos Se puede automatizar Perfectamente Con un bono Eh Vale Vale El mundo de luxury goods También es un buen ejemplo Porque muchas veces Es muy difícil saber Si Si un producto Es real Y Hace poco estuve Comiendo con el Ex CIO De Louis Vuittang De China Vale Que nos contaba Que muchas veces En Louis Vuittang En China Venía alguien con un bolso Por ejemplo A la tienda Y decía Mira se me ha roto Pues ese algo de bolso Entonces Muchas veces En las tiendas de Louis Vuittang Es muy difícil saber Si ese bolso es real O no es real Entonces Claro No puede ser el ridículo A la tienda de Louis Vuittang Debería saber exactamente lo que Claro Entonces Si Si no lo saben Pero hay un dibujo en el bolso Lo llevan a la fábrica Para arreglarlo Y bueno Y ha habido muchos casos Donde en fábrica Dentro de estos bolsos Han encontrado otras palabras Un trozo de un periódico Y dices Vale Obviamente Este bolso no ha salido de nuestra fábrica Es que En la vida Puede haber un trozo de Bueno Podría Pero muchas veces han dado cuenta De que Muchos bolsos que han Cogido Para arreglarlos O otros productos No son reales Vale Entonces que pasa Por Por haberla cagada Básicamente Pero Es así Lo que hacen es Dicen a Al cliente Que el bolso se ha roto Y le dan un bolso nuevo Pero no se ha roto En el sentido de que Es que claro Por saber que no es un producto real Pues dan un nuevo Vale Entonces Todo lo que tiene que ver con Lock circuits Es un ejemplo donde realmente El blockchain puede Aportar mucho valor Y al final Lo que Se tiene que hacer Y lo que se está haciendo con sus Lock circuits Es Pues ponerle un Backcode Un Backcode ¿Sí? Y que ese Backcode Este linkado A un blockchain Y también Bueno, todo lo que tiene que ver con la segunda mano Al final también ahí Se corta mucho valor Pues Puede mostrar que este producto Es de esta marca Y se compró aquí Y Y todos los Features que le sientes Eh Como aquí Bueno, aquí también lo mismo A ver Lock circuits También bueno Todo lo que tiene que ver con arte También Realmente Poder Poder Tener un Backcode Y ahí Cuando haces un scanning Saber exactamente De cuándo es Cuándo se hizo Y toda la información que necesitas saberlo Es que aporta muchísimo valor Porque Claro, hoy en día Muchísimos expertos Para averiguar Eh Pues eso Este piece of art De cuándo es Qué valor tiene Quién lo ha tenido antes Eh Por qué se metió esa persona Etc, etc, etc Pero también a nivel de 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 guerras Han habido muchos problemas Porque Obviamente en Europa Ya no estamos en guerra ni nada No hay muchos issues Pero sí que En otros países pasa Que cuando hay guerra Pues Al final Pues se roban cosas O se hacen intercambios raros Y ha pasado Y sigue pasando En Europa Que Algunos piece of arts De algunos museos Después de tenerlo en un museo Dice 20 años Se dan cuenta De que ese piece of art Realmente Fue robado En la Segunda Guerra Mundial Claro Teniendo un Backcode Sabiendo de quién De quién es Y todos los Features Y todo lo que necesitas saber Del arte Pues eso aporta mucho valor, ¿no? Vale Entonces también Todo lo que tiene que ver con Comida También es muy interesante A nivel de De la trazabilidad Y blockchain Porque A ver Hoy en día Obviamente Es difícil Saber si Un producto Bueno De dónde viene Si ha estado Una temperatura correcta En 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 el camión Etc. Entonces Lo mismo Al final Por A mí Es un caso De un producer de Cerdos, ¿no? Y todo El supply chain Hasta que llega a la tienda Entonces aquí Entonces el supply chain Claro Cada vez que el cerdo pasa Pues el cerdo Hace el ham, ¿no? Y pasa Al camión Y pasa a la tienda Pues todo esto lo voy a Trackear En un blockchain Entonces Sí que muchas veces La pregunta es Vale, perfecto Tú lo pones en un blockchain Y Puedes verificar su historia La databilidad Pero realmente ¿Cómo? Puedes asegurarte Que han metido los datos En el blockchain Lo ha hecho correcto Eso sí que es verdad Que eso es un Un issue ahora mismo Porque una cosa Es que puedes saber Que ha pasado Esto, esto, esto Pero realmente Yo también puedo haber Puesto información En un blockchain Que no es correcta Eso sí que es un issue Pero bueno Al final Con IoT devices Al final Si tú tienes Unos IoT devices En un camión Pues eso Controlando la temperatura Pues Deberías poder Confiar en este IoT device Pero bueno Como toda la vida Que van los datos Que venden en el blockchain Vale, muy bien Sabes que están ahí Y que no se pueden modificar Pero el que los mete Bueno También tienes que confiar a esa persona ¿No? Pero bueno Esto es un issue también Muy interesante Entonces Eh A nivel de El international trade ¿No? El comercio global Hoy en día Eh Cuatro billones En bienes Se transportan Por Por vía marítima ¿Vale? Que esto representa Un 80% De todos nuestros Eh No Todos nuestros Eh Todos los usamos Un 80% Ese es de comida Televisiones Y eso es todo Un 80% Pasa por vía marítima Entonces Eh Aquí Esto es un supply chain Enorme Con miles de actores Y Pues con miles de intereses diferentes Y con muchos problemas de confianza Y trust Porque obviamente Si un producto sale de China Y que llegue a España No puedes confiar en todos los actores Por el camino ¿No? Eh Más Hay bien Están haciendo un proyecto Que se llama Tradements Y ellos prevén Que Se quitasen Algunos de estos barriers Muchos de los barriers Que hay En el comercio Global Podría incrementar el fiscal Con un 15% Y a nivel de los costes Todo lo que tiene que ver Con el papeleo La documentación En el comercio global Representa un 20% De los Costes De los Lo que tiene que ver Los fiscal Transportation costs ¿Vale? Todo papeleo Es un 20% Es mucho Entonces Eh Entonces Desde el exportador Eh La compañía de transporte De phraseable order Los puertos Eh La compañía de shipping ¿No? Ocean carriers Authorities Transportation management companies Y los impuestos Pues eso Un montón de De players Y bueno Y el aplicador Por todo el mundo ¿No? Entonces Eso Tradements Que es este proyecto Que ha empezado IBM Y MASS Que MASS Es la compañía de shipping Más allá del mundo Quieren solucionar un poco Este folio que hay Quieren digitalizar El comercio global Entonces Poco a nivel de los procesos Que hay en el comercio global Son cuatro principales El que tiene que ver Con el commercial transaction Que al final es Eh Pues todo lo que tiene que ver La comunicación entre El exportador Y el importer ¿No? Tiene su purchase order Tiene sus invoices Facturas Y todo esto Por otro lado Tienes todo lo que tiene que ver Con el trade financing Porque al final Tú estás esperando Pues varias Eh Toneladas De cualquier Producto Y tú no quieres Como Importer En la En los 80% de los casos No pagas up front ¿Vale? Por eso El trade financing Eh Es uno de los Entonces más importantes Tiene que ver con el El field of exchange Después Todo lo que tiene que ver El transporte Y aquí Lo que es el El elemento más importante Es el field of landing Es básicamente Como Cuando buscamos un vuelo Tenemos un Boring gas ¿No? Entonces este Boring gas Permite que Tú puedas sentar En el vuelo Por eso Pues lo mismo Todas las mercancías No pueden Estar ship No entran en el barro Si el field of land No está físicamente Eso sí que es Muy útil Y bueno Y finalmente Hay Todos los procesos Que tienen que ver Pues Tienen que ver Pues Al final Esto un poco más Tiene que ver Con los ministerios Eh Los ¿Vale? Entonces Esta foto es bastante buena Porque Básicamente Se muestra Eh Bueno Todos los documentos El Letter of credit Bill of exchange Commercial invoice Bueno Todos los diferentes documentos Que Se utilizan En el Comercio global Y Todos los diferentes Players Arriba Y los diferentes elementos Básicamente Son Miles De interacciones De información Y También Documentos Entonces Entonces Es un proceso Muy complejo Que se puede digitalizar Pero No es solo digitalizarlo Sino Gracias a blockchain Todos estos players En vez de tener que confiar en un otro Pues Se basan en la Tecnología blockchain Y entonces El trust Está ahí ¿Vale? Es que el trust Está Está It's fixed Fireworks ¿Vale? Entonces Bueno Un poco Eso Al final Lo que hace falta Es más transparencia Y más Confianza En el En el Comercio global ¿No? Pues eso Hoy en día Es un Es una interacción Entre diferentes actores Back and forth Con diferentes documentos Por ejemplo Hoy en día Mask La compañía Más al de shipping del mundo Ellos Claro Ellos Pueden decir una llamada Del puerto de Barcelona Preguntando si Los contadores Están de camino Entonces Mask Es que es muy mal Mask Coge el teléfono Y llama a la compañía de transporte ¿Vale? Vale Entonces la compañía de transporte Ya dejó los containers en el puerto Y tiene que decirle Bueno Yo ya los he dejado Así que Mejor llama al puerto Para llegar Si ya han llegado ahí los containers Bueno Básicamente Es que Pensáis que Que no puede ser Pero es así Es mucho llamada Es mucho averiguar Y claro Una vez Estén los containers Como he dicho antes En el puerto Para que puedan entrar Y puedan ser shipped Al baño Que tienen que ir Pues necesitan el bill of land Y muchas veces Este bill of land El boring cast Casiamente Pues por alguna razón No está ahí Con los contadores Bueno Entonces Un caos Entonces Teniendo Una plataforma Digitalizada Pasada en blockchain Es lo que digo Al final esto puede Hacer que Sería básicamente Como un Un ¿Cómo les decía aquí antes? Un Consortium Blockchain En el sentido de que Bueno aquí seríamos El global trade Dependiendo de Qué información Estamos del blockchain Pues Vosotros tenéis acceso A la información Que se necesitan Para todos Y vosotros A otra En el sentido de que Tampoco es que veis Todo lo que pasa Sino lo que tiene que ver Con Pues yo qué sé Si hoy soy un puerto Pues es lo que necesitas Ver ahí Aquí si sois una compañía De 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 Poder De Entonces a tener, a crear más confianza entre diferentes actores pero, lo que también comentamos muchas veces, la pregunta es vale, hay confianza porque sabemos que esa información que está ahí en el Roxy no ha sido modificada, pero claro, el que ha metido la información eso ya es la pregunta que es realmente principal, puedo confiar en que he metido la información no ha modificado nada. Y bueno, eso es lo que quería explicaros hoy, y muchas gracias, y también, perdón por favor, ya la tarde, había ido a otro campus y bueno, un rarito hemos podido pasar y bueno, aquí viste muchas gracias, y bueno, nos veremos en otro momento